... Vine cuando todavía no se había inaugurado con los organismos vinimos y... fue demoledor y liberador Todo este tiempo de vida atravesado por jóvenes y sus hijitos y nosotros caminando ahí buscando, buscando siempre buscando y el río, ¿no? el espacio permite la apertura del dolor también Muchísimas veces vengo con compañeros así como vinimos hoy acompañándonos cada uno en su espacio porque un poco es, se me ocurre ahora, es la presencia de ellos así En realidad esto de tenerlo acá junto a los compañeros y de buscar y encontrar es un símbolo de fortaleza pero acá está expuesta la generosidad de su generación El lugar físico junto al río trae todos los dolores y el arrojar una persona al agua y el ruido del agua y echar las flores y traer las cenizas de mis padres pero hay, junto a esa reflexión onda existencial hay una cosa de promesa de vida una urgencia de hacer algo con esto pero este tiempo, con tiempo es un espacio necesario lo necesito y lo necesito en silencio un espacio sin tiempo en el que puedo entrar en ese dolor sin desintegrarme sin desaparecer yo está escrita en Neuquén en el año 1975 25 de mayo domingo, 15 horas Puchita, van a haber muchas dificultades en nuestro camino pondrán todo tipo de obstáculos pero no servirán de nada porque en nuestro corazón encontrarás fuerza yo nunca dudé ni dudaré de tu fuerza porque siempre me he apoyado hay momentos en que no vemos las cosas claras nos vemos confundidos casi inútiles ¿sabes? ese es el momento en que debemos pensar menos en nosotros mismos y más en todo lo que pasa afuera los quiero y los extraño mucho otro fuerte abrazo de la mano con alegría siempre juntos yo siento el impulso de la vida no siento depresión no sé quiero usar una palabra técnica pero no siento siento nostalgia vivo un ensimismamiento una reflexión pero puedo dialogar con los compañeros puedo dialogar con lo que quiero hacer con lo que me quiero comprometer a realizar siento presencial gracias gracias Gracias. Gracias.